Tauro, Géminis, Cáncer, Virgo, Leo, Libra, Escorpio, Capricornio, Acuario, Pisis, Lunes de Horóscopos con Fernanda Islas. Muy buenos días, Mirfer. Hola, hola, muy buenos días. Oye, ¿no te sientes un poco rara el día de hoy? Sí, me siento un poco cansada. Cansada. Me siento como como aletargada. Pues fíjate que hay una razón y esto es porque hoy iniciamos con el tránsito retrogrado de Mercurio. Ok. Que transita retrogrado cada tres veces al año. Entonces. Ya se va a ir, esa es mi pregunta. No, 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 a ver, pero Mercurio nunca se va a ir. O sea. Si se fuera Mercurio tendríamos problemas serios. Me refiero a que si ya se va a ir toda esta onda de Mercurio retrogrado. No, apenas va a empezar. A ver, te explico porque muchísima gente piensa que Mercurio retrogrado es algo malo. Realmente tiene su lado bueno y su lado no tan bueno como todo en la vida. Cuando Mercurio está retrogrado, primero pensemos, Mercurio es el planeta de la comunicación, de la juventud, del impulso, de las ganas de hacer las cosas, pero como cuando eres adolescente. adolescente. Ok. O sea, que te sobra esa energía. O sea, que tienes este ímpetu energético. Exacto. O sea, a diferencia de Marte, que es esa fuerza, esa determinación. O sea, esa es la pequeña diferencia. Cuando Mercurio está retrogrado, tenemos la situación en la cual nos hace pensar que estamos haciendo demasiado acelerado. O sea, es como relentizar las cosas. Ok. Entonces, por eso de pronto puedes empezar a sentirte como que todo está caminando demasiado despacio, pero ¿para qué? Porque tú traes un ritmo muy acelerado y tienes que pensar lo que está pasando en tu entorno. Entonces, relajen la raja. Exactamente. Tranquilos. O sea, cálmense. Cálmense. Cálmense porque además es un tránsito de tres semanas. Relajen la vena. Ok. Tres semanas vamos a estar con Mercurio retrogrado. Esto nos permite pensar en qué vamos a gastar, en qué estamos haciendo demasiados gastos ahorita con esta influencia energética que tenemos. Y también viene Venus con este Venus del que te he hablado desde desde hace tres semanas, ya dos semanas. Entonces, viene Venus que está transitando por Escorpión y nos hace reflexionar. En esta ocasión te traigo buenas noticias porque nos hace reflexionar acerca de la belleza. Pero también en qué estamos gastando de más porque estamos queriendo vernos exageradamente bien. Y como lo decías hace un momento, queremos vernos más naturales ahora. Sí. Entonces, de pronto vas a decir, ¿sabes qué? Quiero menos Photoshop, quiero menos parafarnalia y quiero ser más yo, más natural. Y esta tendencia va a estar muy fuerte de aquí hasta finales de año. Ok. Así que todos aquellos que habían pensado en una cirugía, en un tratamiento, de pronto se lo van a volver a pensar y van a decir, ¿realmente lo necesito o puede aguantar unos cinco años más? Entonces, híjole, y que además ayuda a la economía porque mejor por allá, mejor por ese camino. Y ya con este panorama astral, pues vamos a empezar los otros. Arráncate, arráncate mi ferro. Bueno, iniciamos con el signo de Aries que trae mucho pleito en este momento consigo mismo. Aries está en un punto, en un momento en el que necesita reflexionar qué es exactamente lo que quiere y para qué lo quiere. Pero de pronto Aries es demasiado intempestivo y esta semana Aries no faltará a quien te ponga los puntos sobre las cíes. O sea que, agua, si tú eres Aries, pues más bien empieza a te preguntar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, porque habrá quien venga y te diga, a ver, te calmas. O sea, sí le van a poner su estate quieto. Sí, te calmas y lo haces más tranquilo. Ok. Sea tu novia, tu pareja, aquella persona que está cerca de ti y que de alguna manera quiere hacer las cosas bien. Ok. Después vamos con Tauro y bueno, Tauro, Tauro, Tauro siempre le cuesta mucho trabajo tomar decisiones, pero eso sí, ya que las tomó. Es duro de cabeza. No hay nadie que lo pueda parar y esta semana Tauro específicamente tendrá que asumir los costos de aquello que no quiso hacer antes. Y esto va a hacer que se ponga más rebelde, más intenso en sus relaciones emocionales, en sus relaciones laborales y es probable que diga cosas que son muy ciertas, pero la manera como las diga con Mercurio retrogrado va a ser así como muy directo, cosa que es raro en Tauro. ¿Puede lastimar? No, es que sabes que Tauro cuando habla, habla con toda la boca llena de razón porque tarda en pensarlo. Sí, pero luego la verdad duele. Sí, y sobre todo si se la dices a tu jefe o a tu pareja. Ok. Entonces hay que llevarla más tranquilo. Y para Géminis, que es uno de los que son regidos por Mercurio y Mercurio va a estar retrogrado, Géminis se va a empezar a calmar, va a empezar a tomar las cosas con mayor madurez y esto le viene bien a Géminis. O sea, hacer como una relentización de todo lo que traía, toda la euforia que traía y siempre está demasiado acelerado. Ahora va a respirar profundo, va a dejar de estresarse, conoces algún Géminis estresado, que se ponga neurótico, histérico. Mucho, sí, sí, sí. Y bueno, ahora va a estar entrando en una onda zen y va a tener como mayor pausa esta semana, le va a brindar la oportunidad de darse cuenta dónde están los puntos que no había reflexionado y corregir. Esa es la ventaja de Géminis. Ok, la estoy regando aquí, ya me di cuenta, vamos a corregir el camino. Pero qué padre, porque todos los errores se pueden corregir. Bueno, algunos no. Bueno, algunos no. Pero la vida nos da ese chance. Sí, exactamente. De reivindicar. Ojalá que le piensen bien y el orgullo se los permita, porque de pronto lo que frena Géminis es el orgullo. Orgullo, ego. Recuerda que también tienes que checar el ascendente, no nada más el signo solar que eres. Sí, sí, sí. Nos vamos entonces con cáncer. Bueno, cáncer tiene un tiempo padrísimo porque se va a disfrutar a sí mismo, porque se está viendo más guapo, más bella y porque está diciendo, si no te gusta lo que hago, pues no me veas. Si no te gusta lo que publico en redes sociales, pues no lo leas. Hazte para allá. Bórrame, ¿para qué me andas siguiendo si no quieres saber nada? Bueno, cáncer que le cuesta tanto trabajo tomar esas decisiones, finalmente lo va a hacer. Y esto es padrísimo, porque cáncer va a tener un segundo aire y se va a sentir como más jovial, con más ganas, con más ímpetu y va a poder marcar un territorio sin ser grosero. Más bien, te diría yo, como un poco sarcástico. Ok. ¿Tienes a alguien conocido cáncer? Sí, 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 mi hermana. Entonces, bueno, todas las semanas tu hermana sale al tema. Esa pobre ya es protagonista de este programa. ¿Te acuerdas que te dije que te acercaras? Bueno, esta semana mantente al margen. Ok, lo voy a hacer, porque ella es muy directa, es así, es así. Bueno, entonces. Es dura, es dura. Pero en esta ocasión cáncer sí va a estarse sintiendo como en su territorio, como cangrejito en la playa sin que venga la ola. Así se siente cáncer y le va a ir muy bien. Para Leo, estás en un punto en el que tienes todas estas ideas corriendo por tu cabeza y de pronto necesitas aterrizarlas. Necesitas ponerle ya acción al asunto porque si no, no van a ejecutarse. Tienes muy buenas ideas, Leo. Tienes muy buenos aspectos para que se dé. Hay tiempo de conversar, hay tiempo de hacer las cosas bien. Y esto es muy bueno porque van a tener la oportunidad de decirle a los demás cómo quieren las cosas. Mercurio retrógrado para Leo significa no pelear. Como que no me altero tan fácil. Ok. No me vas a sacar de mis casillas. Digo, si te lo propones, sí. O sea, a los Leo les viene bien Mercurio retrógrado. Les viene bien porque recuerda que ellos se rigen por el sol y Mercurio retrógrado hace que como que tomen las cosas un poco más despacio, como que no se aceleren tanto. Es el clásico que estás hablando con ellos y cuando estás en medio de una discusión te puedes soltar todo encima. Ok. Y entonces mejor ahorita pues te escucharía. Híjole. Entonces si conocen a un Leo, pues apachúrrense para allá. Tiempo para hablar con ellos. Tiempo para hablar con ellos. Ahora, Virgo, que es el segundo signo regido por Mercurio, tiene las cosas muy fuertes, ¿ven? Porque hay cosas que no han querido decir y como que ahorita ya se echaron para atrás de muchas de las decisiones que habían tomado. Virgo, le cuesta mucho trabajo decirle a otros, ¿sabes qué? Me equivoqué. No por orgullo, sino porque es tan planeador y ocupa tanto tiempo para hacer las cosas que dice, ok, me equivoqué en tomar este trabajo, me equivoqué en hacer esta decisión, me equivoqué en asociarme acá y todo lo que ya hice, ¿qué voy a hacer con eso? Entonces, de pronto a Virgo le viene un tiempo en el cual tienes que respirar más profundo, reorganizarte, quieras o no quieras. Porque los demás te van a decir, oye, a ver, ya no entro. Así como vas, ya no me late. Y es un tiempo en donde la susceptibilidad y el orgullo de Virgo se puede ver herido si no lo manejas con cuidado. O sea, es más un rollo de empatía con lo que sucede en tu exterior, o sea, fuera de tu estructura. Pero recuerda que es su regente, entonces, tanto a Géminis como a Virgo le pega más fuerte. Y nos vamos directamente con el signo de Libra. Libra está en un momento en el que se siente con mucho gozo, con mucho ímpetu, se siente libre. Este es el momento en el que Libra quisiera externarle al mundo todo lo que ha ocultado por mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque precisamente su regente, Venus, está transitando en el signo de Escorpión. Escorpión es lo profundo, lo que no dejas ver. Y entonces Venus dice, ok, bueno, ya, ya no voy a querer, ya, ya no quiero usar estos plásticos, ya no quiero usar estas cosas que me hacen, este, sí, muy voluptuoso o muy bien. Ya no quiero fingir nada. Y aguas, porque muchos libras se van a sultar el pelo y gruesísimo, ¿eh? Para Escorpión, las cosas son muy diferentes. Escorpión va a estar muy mesurado, muy callado, observando, viendo, pero cuando Escorpión se queda callado, es porque está planeando algo. Sí, si ves, tienes un Escorpión de pareja, un amigo, un cuchiplanchador. La cola, sí. Sí, está observando. ¿Te has visto ese lacrán que se te queda viendo a ver qué haces? Ay, sí, qué horror. Y que como que te desafía. Bueno, en ese momento se encuentra Escorpión. Y para Sagitario, ¿conoces algún Sagitario? ¿Será que yo? Bueno, déjame decirte una cosa. Sagitario se considera el bonachón, por no decir otra palabra. Yo soy muy bonachona. Se lo agarran en bajada, muy fácilmente se agarran en bajada. Esta semana, bueno, peor todavía. No me digas, Fernanda. Te lo digo para que tomes precauciones, porque si vienes una bonita semana, vas a estar platicando con mucha gente, no dejes que te lleven al baile. No platiques tus ideas con cualquier persona. No hables de lo que estás pensando hacer. No vomites así todo, que estás en un lugar y hablas muy fuerte y empiezas a contar, y el de al lado tomando nota de todas tus ideas porque te las van a volar. O sea, me estás escribiendo, Fernanda Islas. No, no, pero esta semana peor. Entonces, por favor, por favor, modérate. Ok, tomaré nota de eso. Precisamente para que no te pase. Y nos vamos con Capricornio, que la tiene padrísima, porque Capricornio la había venido sufriendo. Tiene Saturno retrógrado y ahora está Mercurio retrógrado. Pero esto le permite tomar como una pausa, un respiro, un momento para hacer mejor las cosas. Capricornio es el signo más perfeccionista de todos. Y además le gusta que le deje billete. Y entonces ahora sí la acción, acción, acción. Pero sin decir mucho y ponerse en acción. Es muy probable que veas a muchos capricornianos que saquen las cosas de su casa, ya no me gusta. Oye, pero ni dijiste, agua va, ¿sabes qué? Me estoy divorciando. ¿Desde cuándo? O sea, no nos habíamos enterado. Es de los calladitos, te ves más bonito. Nos vamos con Acuario. Acuario tiene una revolución interna, pero es muy importante, Acuario, que seas flexible. Ahora sí muy flexible, cosa que no le resulta fácil, para adaptarte a los nuevos tiempos. Le encanta la tecnología y le hace muchas cosas, pero a veces cuando se monta en su burro, le cuesta mucho trabajo. Y esta semana definitivamente, si no eres flexible, vas a perder todas las oportunidades de hacer dinero de manera fácil. Ok. Entonces, si eres Acuario, tienes que ser mucho más flexible y dejarte llevar como gorda en tobogán. ¡Ahí voy! ¿Te acuerdas de ese? ¡Ahí voy! Y déjate ir, déjate ir, lánzate. Exactamente. Lánzate. Pero bien, pero bien. O sea, con toda la inteligencia que tienes. Claro. Y finalmente, Pisis. Bueno, Pisis, haces honor a tu nombre porque los pececitos van a andar circulando, muy callados, muy introspectivos. A veces se pueden sentir un poco melancólicos esta semana. Eso le pasa muy frecuentemente a Pisis, pero hay que ser cauteloso. Si eres Pisis, toma las cosas con calma. No todo está sucediendo en tu contra. Ahora, no el mundo está conspirando contra ti. Pero si no eres Pisis y tienes a alguien Pisis muy cerca, trata de no herir susceptibilidades porque están muy sensibles. Haz de cuenta que están como el algodón de azúcar cuando traes las manos mojadas que simplemente lo tocas y se deshace. Claro. Entonces, las mujeres Pisis principalmente van a andar más querendonas y si no se sienten apapachadas por su pareja, se van a buscar otro. Ojo, ¿eh? Sí. Dios santo. Oye, es mucho tiempo como de reflexión, de parar. De tomarlo más con calma. De tomarlo más con calma. Está cañón, Fer. Sí. Está cañón. Pero mucha gente podría llegar a confundir que el hecho de tomar las cosas con calma es, ay, me siento cansada y como sin batería. No. En la mañana te escuché decirlo. O sea, ay, es lunes. Lunes de frijol con puerco, ni las gallinas ponen. O sea, no, no, no. Tómatelo tranquilo, observa, no te aceleres. Trata, en tu caso yo sé que es muy difícil, no te aceleres, pero trata de respirar profundo y observa lo que pasa. Van a empezar a fluir por tu cabeza una serie de ideas, anótalas y no las compartas. Ok. Hasta que las tengas bien estructuradas. Súper importantes, agitario. Sí. Súper importante porque somos muy de esos. Empezamos a hablar demasiado y luego ya no hay quien nos pare. Oye, Fer, muchísimas gracias. No. Redes sociales. Claro que sí. Oye, muchas gracias porque la gente, tengo nuevos seguidores en Instagram. Yeah. Y me dicen, oye, te escuché en Aria. Y qué padre se siente eso, eh. Ok, entonces. Miren, aquí todos bailamos. Hey, 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 hey. Tú sabes que el baile es lo mío, pero no te quiero dejar atrás, o sea. Ok, redes sociales. Ok, bueno, en Instagram estamos como Fer Islas, guión bajo mística, mística, escríbanlo con K. En Facebook estamos como Fer Islas Mística, simplemente. Buenísimo. Ahí están. Oye, y esto, esto que nos acabas de platicar, lo estarás colgando en tus redes sociales. Sí, voy a estar platicando al rato, hacer una especie de en vivo con respecto a Mercurio. Los horóscopos ya están porque estos horóscopos que yo te doy a ti son los de toda la semana. Ok. Ya están los de hoy, pero está padrísimo porque sí tienes toda la información. Buenísimo, Fer. Es un placer tenerte aquí en cabina cada semana. Gracias. Me despido de ti con mucho cariño. Oye, ¿puedo comentarles rápidamente? Rápidamente antes de que tenemos una consulta de tres preguntas gratis todos los días para la persona que quiera. Buenísimo. Eso en la boutique. En la boutique. Entonces, si vives en Mérida, llama al 938 0502. Oye, ¿puedo llamar? Sí, claro. Buenísimo. Pero tienes, te van a dar tu cita. Ok. O sea, no es que te voy a atender por teléfono. Ok, ok, ok. Entonces, mi cita y tengo tres preguntas gratis. Así es. Buenísimo, Fer. Muchísimas gracias. Y estos fueron los horóscopos de la semana.